Carmen Jover es de ITEX, que es el coorganizador de este encuentro. Y nos presenta ahora las aplicaciones que puede tener para el sector artesanal textil, el trabajo de investigación y la apuesta por la innovación de centros tecnológicos como ITEX. Carmen es investigadora principal y responsable del Grupo de Innovación en Moda, Diseño y Confección de ITEX, además de responsable del Departamento de Formación del Instituto. Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante y dispone de acreditada experiencia en la ejecución continuada desde el 97 de actividades de innovación, desarrollo e investigación aplicada. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en más de 80 proyectos de I+.D. en el ámbito de la moda y el diseño y la relación de estos con los procesos de innovación. Adelante. Buenos días a todos. Voy a intentar ajustarme al máximo al tiempo que tengo, pero al igual que el ponente anterior, pues soy una persona que me gusta hablar mucho, con lo cual voy a intentarlo. A ver, primero que nada vamos a presentar qué es ITEX. ITEX es el Instituto Tecnológico Textil de la Comunidad Valenciana. Nuestra sede central está en Alcoy, no sé si nos conoceréis por algo más que el textil o por las fiestas de moros y cristianos, pero surgimos y nacimos ahí hace 27-28 años debido a que el sector textil manufacturero era un sector de gran importancia en la Comunidad Valenciana y se encontraba en aquel momento radicado principalmente en lo que es la zona del Alcoyá y en la zona del Comtat y en la zona de Albaida. Estamos hablando de un entorno de unos 30 kilómetros. Nos instalamos en este, para mí, fantástico edificio de primeros del siglo XX. Era un edificio que antes estaba ocupado por lo que quedó a primeros del siglo XX de lo que eran las industrias papeleras de aquella zona. El edificio se llama el Edificio de Papeleras Reunidas. Y lo que más llama la atención a todos los que nos visitan, que por cierto están todos invitados a visitarnos, es el atravesar estas puertas y ver todo el equipamiento del que actualmente disponemos destinado en exclusiva a trabajar sobre lo que es la innovación textil y todo lo que rodea a la innovación textil. Actualmente no solo nos encontramos en Alcoy, en esta sede, también tenemos una sede en Paterna, en Valencia, y hace unos 10 años iniciamos nuestro proceso de internacionalización y al igual como surgimos a iniciativa de las empresas textiles de la comunidad valenciana para ayudarles a innovar y a estandarizar sus productos y a poder internacionalizarse, pues hace 10 años, aunque ellos no querían, aunque ellos no querían, pues tuvieron que adaptarse a lo que es el mercado globalizado y tenerse que ir a globalizarse al exterior y a producir fuera. Y nos fuimos con ellos. Empezamos a nuestra primera oficina comercial o nuestra primera sede comercial fue en Guangzhou, en China, y actualmente estamos en China, estamos en Pakistán, estamos en Bangladesh, en la India, en Polonia, y últimamente en los dos últimos años hemos hecho nuestra expansión hacia América Latina y Estados Unidos. Y estamos actualmente en Brasil, Colombia, México y en Atlanta. Nosotros estamos dando servicio a las empresas textiles, al principio decíamos de la comunidad valenciana, ahora ya no, a nivel internacional, en tres pilares básicos. Uno que son los servicios avanzados de innovación tecnológica, que lo que engloba son el análisis de muestras, la validación y la certificación. Aquí veis un poco, a pequeña escala, algunas de nuestras instalaciones y algunos de los equipamientos técnicos o científico-técnicos, de los cuales disponemos, no solo para validar, certificar, sino también para investigar con ellos. Estamos trabajando en diferentes campos y disponemos de equipamiento para validar y certificar. Estamos trabajando también en proyectos de innovación, desarrollo e investigación aplicada y en diferentes campos, que ahora, vamos, aquí lo vemos en imágenes, pero ahora lo veremos un poco más centrado. Y el tercer pilar en el que estamos trabajando es la formación especializada en textil. Esta es la área también que utilizamos como difusión, tanto de las investigaciones dentro del campo textil a las que llegamos, como de temas de validación, de certificación y tal. Nos sentimos también orgullosos de haber, hace siete años, también haber lanzado como título propio dos másters, uno en innovación textil y otro en moda, que en los pasados tres años conseguimos hacer los universitarios y tenemos dos másters universitarios, uno en moda, gestión del diseño y operaciones, y otro en innovación textil. Las áreas de conocimiento en las que estamos trabajando actualmente es en nanotecnología, estamos también, evidentemente, trabajando en la mejora de los procesos textiles, en biotecnología, en materiales aplicados a biomedicina, en materiales textiles aptos para la salud, en gestión del diseño y personalización de producto, en temas relacionados con el confort de los artículos textiles, aportamos soluciones textiles a la actividad física y deporte, textiles inteligentes y funcionales, en textiles para la protección y la seguridad, en sostenibilidad de procesos de residuos en la industria textil, en eficiencia energética, en textiles técnicos y en tecnologías de información y comunicación que son de interés para nuestras empresas textiles. Los sectores de aplicación, pues prácticamente en todos aquellos donde haya un pequeño pedazo de textil o esté implicado lo que es el textil, allí estamos trabajando tanto con las empresas, directamente con ellas en el desarrollo de productos, o bien en proyectos de investigación y desarrollo específico, genéricos que luego trasladamos al sector, o en temas de formación. Un poco así unos indicadores, así por rápidos, pues estamos trabajando, trabajamos con mil empresas, bueno, un poco aquí tenemos socios y clientes, la diferencia que existe es en que los socios pagan una cuota y los clientes trabajan con nosotros más o menos asiduamente. Estamos trabajando actualmente, estos son datos del 2012, calculamos que este año habremos aumentado en un 10% el indicador de los clientes, es decir, que actualmente podemos estar trabajando con unas 2.600 empresas del sector textil confección a nivel internacional. Los servicios de innovación tecnológica fueron de 194.000, los proyectos de investigación y desarrollo unos 151, 15 proyectos internacionales, las empresas que han participado con nosotros son 185, las patentes que tenemos actualmente dentro del sector textil son 17, dos modelos de utilidad, una parte también importante, porque evidentemente lo que es importante es desarrollar un producto y que este producto pueda ser comercializable, ¿vale? Ese es nuestro lema, trabajar con las empresas textiles para desarrollar productos y que puedan tener una viabilidad en el mercado. Las actividades formativas que realizamos el año pasado fueron 138 y las empresas formadas 241. Esto, vamos, nuestro sistema de innovación está basado principalmente en este círculo, es un círculo cerrado, es decir, generamos planes de innovación ad hoc para las empresas, para el desarrollo de productos de baño añadido, evidentemente lo que he comentado, se desarrolla para que tengan una viabilidad en el mercado, optimizamos, es decir, optimizamos procesos en la empresa para que puedan desarrollar sus productos, realizamos estudios de viabilidad y consultoría técnica y estratégica para la empresa. Ya, aunque recurra, es decir, empezamos a nivel local, es decir, a nivel de la comunidad valenciana, pero ya estamos trabajando mucho a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Para deciros que a nivel internacional, pues nuestro volumen de negocio en unos, vamos, en los cinco últimos años habrá crecido pues un 30%, ¿vale? Hemos generado redes internacionales de colaboración, sobre todo, pues, claro, en principio, pues a nivel europeo, ¿vale? por la participación en proyectos europeos, pero a través de los últimos dos años empezar a tener contactos y nuestras sedes comerciales en América Latina, pues también tenemos socios en universidades y tal de América Latina. Vamos a hablar un poco, un poco, voy a hacer una introducción rápida, pues eso, de cómo la artesanía, en el textil, la artesanía evoluciona a la industria, ¿vale? Cómo partimos de una actividad tradicionalmente artesanal y cómo la innovación, los nuevos desarrollos, los avances y la incorporación de estos avances en la industria, pues convirtieron una actividad artesanal en una actividad industrial. ¿Vale? El sector productivo textil, pues, vamos, desde los tiempos prehistóricos, como ahora veremos, ha sido, pues, siempre a partir de una actividad artesanal, es una actividad, pues, de las más antiguas de la humanidad y surge para los primeros seres humanos desde el punto de vista funcional, ¿vale? Es decir, cómo vamos para cubrirse, ¿vale? Y cómo ha ido evolucionando y ya se fue convirtiendo en algo que distinguía las clases, vamos, pasamos al sistema moda y actualmente, pues, estamos en el sistema textil, pues, está tanto influenciada por el tema moda como por el tema funcional, ¿vale? Y cómo, en nuestra opinión, pues, eso, pues, la artesanía, por la incorporación tecnológica, pues, la artesanía textil se ha ido convirtiendo, pues, en una industria textil. Lo que sí que es importante es que los gremios artesanales dentro del campo textil han sido y continúan siendo los que están, vamos, los que están almacenando, los que están almacenando lo que es el saber hacer y los que están intentando, están intentando que, junto con nosotros, evidentemente, ¿vale?, a que los oficios, los oficios artesanales textiles, pues, no se pierdan, ¿vale? Y, de alguna forma, también, como lo veremos también posteriormente, pues, que, aunque las máquinas se tecnifiquen y tal, pues, que los, vamos, lo que son los diseños, algunos de los diseños de esta industria textil, pues, no se pierdan, ¿vale? Y muchas de estas industrias, ¿vale?, incluso la parte artesanal que todavía les queda, la han convertido en, vamos, en verdaderos modelos de negocio, buscando otros nichos de mercado y generando productos, otros productos que llenan nichos de mercado, alejándose un poco de la globalización, de la gran globalización y de los productos de menor precio, menor valor añadido, que nos están viniendo desde otros países. Vamos a ver un poco, pues, eso, pues, rápidamente, pues, como desde la prehistoria, en la que se generó, pues, una necesidad, ¿vale?, una necesidad de, desde el punto de vista textil, de utilizar porropajes para cubrir nuestro cuerpo, como esta necesidad ha ido incorporando, pues, pequeñas modificaciones técnicas, tecnológicas, convirtiéndose, pues, en una, convirtiendo que una actividad que en el, en Grecia o en la Edad Media era una actividad tradicionalmente artesanal, haya ido, ya hemos pasado la revolución industrial y se haya convertido en una actividad verdaderamente industrial. ¿Todo esto que lo ha hecho? Pues, la innovación, la innovación que es un motor de transformación de todos los sectores. Bueno, pues, así como rápidamente, pues, vemos, pues, que en la, en la prehistoria, pues, ya tenemos datos de que, pues, hace más de 100.000 años, pues, ya empiezan, vamos, hemos encontrado vestigios, pues, de que Lomo Sapiens, por ejemplo, pues, ya utilizaba primitivas prendas que estaban hechas con fibras vegetales, lino principalmente, y pieles de animales. Se han encontrado indicios de agujos de coser que están datadas de 40.000 años antes de Cristo. Se han encontrado esculturas, esculturas, pues, que tienen, pues, ciertas, que están decoradas, pues, pues, ciertas piezas textiles, como pueden ser, pues, redes, cestas, pues, figuras, pues, que parece que, pues, que lleven sombreros de paja o capuchas, es decir, vestigios desde hace más de 25.000 años y también hemos, se han encontrado en restos de, pues, varillas de tejer agujas, pues, en 5.000 años antes de, antes de Cristo. Es cuando, pues, por ejemplo, llegamos a Egipto, la evolución tecnológica, pues, les empieza a permitir ya a hilar y a tejer diversas materias primas, sobre todo de origen vegetal, como los linos y los algodones, o bien de origen animal, como la lana, aunque en aquel momento la lana era considerada como impura, venía de animales. También se empiezan a encontrar vestigios de tintura de tejidos con diversos colores, tintura de estampado textil, incluso estos colorantes que se utilizaban ya eran resistentes a la luz y a las altas temperaturas, que era lo que, en aquel momento, pues, la climatología que encontrábamos por Egipto. O sea, vamos, empieza a ser, la ropa, pues, ya empieza a pasar también de un tema meramente funcional a un tema, pues, vamos, de, vamos, que distinguía las diferentes clases sociales, como, pues, evidentemente, también, pues, está pasando como pasa actualmente. Es decir, pues, por ejemplo, las clases sociales portaban únicamente taparrabos, los esclavos no llevaban ropas y las clases sociales altas, como los faraones, son los que llevaban los ropajes más, mucho más elaborados. Pasamos a Grecia. En Grecia, pues, tenemos, pues, también hemos encontrado, se han encontrado vestigios de tejidos a base de lino o lana. Eran simples túnicas, simples rentables, hay rectángulos y que no llevaban adornos, ¿vale? Pues, en Roma, pues, vamos, también, pues, continúan utilizándose materiales naturales, linos y cáñamos, evidentemente, pues, las prendas, las fibras, conforme van, vamos avanzando tecnológicamente, pues, mejor se pueden, vamos, producir, producir técnicamente, se pueden hilar y se pueden tejer. Aparece, pues, cada vez esto, el perfeccionamiento de la helatura, perfeccionamiento de las técnicas de tintura, se fijan, se obtienen, pues, a través, vamos, las, se utilizan, pues, colorantes que se fijan mejor, fijadores naturales que se fijan mucho mejor, ¿vale?, aumenta el número de las tonalidades, aumenta el número de tonalidades, ¿vale?, y podemos, pues, cada vez, pues, distinguirse, es decir, distinguirse mejor una clase social de otra, pues, por el número, por la cantidad de ropajes, por la calidad de los mismos o por la cantidad de adornos que estos llevarán. En el Imperio Bezantino, pues, ya empezamos a tener un componente comercial de la actividad textil, ¿vale?, se aumenta la comercialización en otros pueblos, vienen ricos, se traen ricos tejidos, tanto tintados como estampados, empiezan a aparecer los bordados para las clases altas, mejores estampados, tintados de mayor calidad, se va sustituyendo la sencilla túnica, pues, por ropajes de más alta calidad, ¿vale?, aparecen, los lotados, las medias y todo esto, evidentemente, nos lo trae. Muy bien, vamos allá. Ya la leéis. Muy bien, todo esto era una introducción para que vierais porque, vamos, que lo que es la innovación, en lo que son las tecnologías, es decir, lo que es la evolución desde un tema meramente artesanal, ¿vale?, que era, vamos, que era lo que es el textil, hemos pasado, pues, a una industria manufacturera, a una industria manufacturera, ¿vale?, que ha tenido mucha influencia en la historia, ¿vale?, que el textil fue, vamos, fue el pionero de utilizar las máquinas de vapor para mover, para mover los telares en Inglaterra, ¿vale?, y que ha estado pues muy influenciada, ¿vale?, entonces, ¿qué pasa?, que por muy influenciados que hemos estado por lo que es los nuevos cambios y veréis que estamos muy influenciados por lo que es la innovación técnica y tal dentro del textil, continúan, continuamos teniendo empresas, empresas en la comunidad valenciana que realizan y que tienen dentro de sus de sus empresas tienen telares perfectamente automatizados, telares jacar perfectamente automatizados junto con telares manuales en los cuales realizan tejidos como son los espolines, ¿vale?, y que para, es de gran importancia para ellos garantizar su componente artesanal porque lo están haciendo con telares manuales, ¿vale?, y que para ello lo que solicitan por ejemplo nuestros servicios para que certifiquemos, ¿vale?, que este tipo de tejidos ha sido hecho de forma manual y forma artesanal, ¿vale?, que no hay ningún tipo de máquina ni de ningún elemento mecánico que hace que estos telares estén, vamos, manejados artesanalmente, ¿vale?, es decir, que en una misma empresa donde tienen telares automáticos también tienen telares manuales donde están haciendo estos, vamos, este tipo de trabajo, este tipo de trabajo manual, ¿vale?, y que lo utilizan como modelo de negocio para acceder a otros públicos. En este caso tenemos los ejemplos que os he puesto, sobre todo trajes fallera, pero, trajes fallera, trajes de indumentaria valenciana, perdón, ¿vale?, pero muchos de estos telares también se están utilizando para hacer ricos, vamos, ricos tejidos de seda que después los trasladan al tema de la moda, al tema de la alta costura y al tema de los trajes de novia, ¿vale?, un poco, un poco más avanzados, ¿vale?, el uso del láser, el uso de láser, ¿vale?, para sustituir operaciones de blanqueo, operaciones, pues, que se realizan sobre todo con los tejidos jean, ¿vale?, para conseguir ciertos efectos, ¿vale?, que por una parte pueden ser reproducibles en altas cantidades, ¿vale?, pero por otro lado pueden ser conseguirse trabajos únicos y exclusivos, ¿vale?, tal y como se está buscando, pues, en el mundo de la artesanía, es decir, que hasta no siendo un trabajo manual sino un trabajo mecanizado, ¿vale?, se pueden obtener trabajos únicos, ¿vale?, y como si fueran trabajos meramente artesanales. Evidentemente, os he traído esta, vamos, esta máquina, esta máquina es la más grande que ha sido desarrollada para la realización de este tipo de trabajos con láser, pero tienen máquinas, tenemos máquinas muchísimo más, muchísimo más pequeñas que, por un lado, nos permiten hacer efectos mucho más pequeños en un tiempo muy, vamos, en un tiempo reducido, ¿vale?, y que nos permiten, pues, el tener almacenados diseños y dibujos determinados que luego fácilmente y mediante la aplicación de un láser pueden ser trasladados a los tejidos en muy pocos segundos. Máquinas que permiten, pues, el blanquear el blanquear y el conseguir, pues, efectos de blanqueo, efectos de blanqueo que también, vamos, que son únicos, que son irrepetibles y que se hacen sin tener que utilizar las manos ni, principalmente, sin que el operario esté sometido a gases, a gases que se desprenden de estos trabajos químicos, ¿vale?, y que permiten la obtención, pues, de resultados individuales y que tienen gran aplicación actualmente. Dentro de lo que es la parte de la renovabilidad, tenemos también, estamos trabajando mucho en ITEX el fomentar el tema de la sustentatividad, ¿vale?, y la sustentatividad, pues, puede partir también de el fomentar el uso y reuso, utilizar y reutilizar las fibras que ya están en nuestro armario y reciclarlas y el que las empresas o, vamos, o los emprendedores o los diseñadores que vienen a buscar ideas, pues, puedan desarrollar nuevos artículos utilizando, técnicas como, por ejemplo, el tema del password, porque esto al final es un password, ¿ok?, el uso, el fomento del uso de las fibras naturales, ¿vale?, el fomento del uso de los colorantes, de colorantes naturales, se está trabajando en aumentar lo que es el, trabajamos en el instituto, en aumentar lo que es la solidez de estos colorantes, en aumentar la gama de color de estos colorantes naturales, ¿vale?, para fomentar su uso entre nuestras entre nuestras empresas. Un poco más avanzado, ¿vale?, es que todos estos descubrimientos, nuevos materiales, procesos de acabas textiles, se convierten en una herramienta para la tradición artesana, ¿vale?, consideramos que abrimos nuevas posibilidades a la creación, nuevas estéticas, prendas y complementos que interactúan con texturas, formas y volúmenes diferentes. Aquí, sobre todo, vamos a ver aplicaciones, aplicaciones a lo que es el mundo de la moda, ¿vale?, de la moda y de la confección. Trabajos, trabajos que antes se hacían de forma muy artesanal, como por ejemplo lo que es la artesanía y la modistería, aunque actualmente también se hacen y se están fomentando desde el instituto, como veremos más adelante, hay herramientas que sustituyen, vamos, que sustituyen, por ejemplo, en este caso, lo que es la toma de medidas, la toma de medidas para la realización de una prenda medida para caballero o para señora, como son, por ejemplo, lo que son los escáneres, los escáneres 3D, que lo que permiten es escanear el cuerpo de una persona, guardar sus datos en una ficha y nos permite el obtener un avatar, es decir, un maniquí individualizado de la persona, como vemos aquí, con sus medidas, con una fichita con sus medidas, de tal forma que este avatar lo podemos vestir directamente encima y podemos de tal forma que obtener trajes a medida de esta persona. el tema del mulage, el tema del modelaje, el tema del modelaje es un tema que se puede, es decir, es algo que podemos hacer o bien directamente sobre el maniquí o bien actualmente existen tecnologías, existe software que te permite hacer este modelaje o este mulage, esta manipulación de tejidos directamente sobre el maniquí, hacerlo sobre el ordenador, de tal forma que te aumenta la velocidad, la transferencia de los datos es mucho mejor, es mucho más rápida y te permite el poder llegar a trabajar con diferentes tejidos y tenerlos almacenados dentro de tu ordenador. Así un poco más transgresor, tenemos a Manel Torres, Manel Torres es un diseñador que es capaz de diseñar utilizando un spray del cual salen microfibras, diseña directamente con este spray sobre el maniquí y estas fibras se solidifican y es capaz de generar auténticos modelos de alta costura utilizando este tipo de técnica. El tema de la implantación de hilos conductores utilizando máquinas de bordar. Estos hilos conductores están íntimamente relacionados con lo que es la textrónica, las prendas inteligentes, las prendas que son capaces de poder almacenar pequeños altavoces, el poder que tú puedas contestar, el que puedas almacenar energía en el ropaje que llevas o en bolsos o en bolsas, es decir, en principio con una máquina de bordar tradicionales, podemos insertar hilos conductores como veis aquí, que los rebordamos y los cubrimos con hilo normal, con hilo convencional, pero este dibujo puede llevar o puede almacenar un chip, un microchip, un altavoz o bien un sensor al cual le llegan señales a través de estos hilos conductores y responder a una serie de estímulos. Estos son verdaderos trabajos artesanales, son trabajos únicos y son trabajos que se hacen, esto es un bordado, un bordado con hilos conductores, con leyes al final y estos leyes lo que hacen es responden a estímulos como por ejemplo lo que es el viento para encenderse. Estampados sobre textiles que cambian de estampados con colorantes fotocrómicos que son capaces de cambiar de color por acción de la luz. En este caso por ejemplo el color azul se activa al darle la luz solar. Son colorantes que son bastante sensibles y que reaccionan frente a diferentes estímulos y no hace falta que haga un sol intenso para que se active este colorante y salga a la luz. Colorantes también que son sensibles al calor y que con una diferencia por ejemplo de dos grados cambian también de color y que por ejemplo te permiten a nivel médico en el caso por ejemplo de los bebés el que cuando al bebé le suben dos grados la temperatura corporal puedan cambiar de color y tú puedas detectar que el bebé tiene fiebre. Colorantes sensibles a las emociones que si notan que tus biorritmos han cambiado o bien aparecen o desaparecen. El tema del uso de colorantes de tejidos que son sensibles a la luz son sobre todo son tejidos realizados con fibra de vidrio que son activados por medio también de corrientes eléctricas que conectamos a estos tejidos de forma prácticamente invisible a través de los hilos conductores que acabo de comentar y la estampación digital es una estampación que ya alcanzado está muy perfeccionada al principio permitía es decir la estampación digital únicamente la utilización de un tipo de colorantes para un tipo de tejidos pero actualmente podemos utilizar cualquier tipo de colorante para poder estampar ¿qué nos permite? nos permite hacer series cortas rotaciones muy rápidas lo que es importante por ejemplo para el mundo de la moda nos permite el plasmar nuestra creatividad utilizar muchos más colorantes muchos más colores muchas más tonalidades que lo que nos permite la estampación convencional y se ha transformado en una técnica ecológica ¿por qué? pues porque también nos consume mucho menos agua la fijación por medio de vapor pues se ha perfeccionado vamos mucho actualmente se utiliza muy poco tiempo para su vaporizado para dar resultado a la salida también se puede fijar por medio de calor directo y nos permite pues el poder pues el diseñar el personalizar el incluso pues el trabajar pues a través de internet el poder enviar el poder personalizar nosotros directamente pues el estampado que queremos y el enviarlo para que nos lo estampen de forma digital ya os digo los tejidos ya esta técnica se ha perfeccionado mucho ya es adaptable a la mayoría de los tejidos que existen en el mercado textil y los colorantes que se utilizan pues como ya nos permite utilizar más variedad de color pues los acabados ya son prácticamente vamos reales y se aproximan a lo que es el concepto de digitalización otra técnica otra técnica que seguimos de muy de cerca es el tema de la impresora de las impresoras 3D vale vamos se ha dicho siempre que es el año 2013 es decir el actual va a ser el es va a ser no es el año de este tipo de impresoras y ya empiezan a haber pues diseñadores que están utilizando este tipo de técnicas por una parte pues para generar modelos con mercado o sin mercado porque ahora pues también depende un poco pues de de la funcionalidad de este tipo de equipamiento de este tipo de equipos vale como puede ser pues este el sujetador este pues que ha sido hecho con nylon 12 que es un material termoplástico o bien estos zapatos que utilizan este tipo de el corte láser que ya lo hemos comentado por aquí vale que está teniendo mucha aceptación y mucha implantación en lo que es la industria de la moda un poco esto lo que mezcla es el biocouture mezcla lo que es la biotecnología vale con con el tema de la moda vale esto pues podemos ver que pero esto puedes esto es decir esto es un esto es un trabajo esto es una tesis es un tejido que ha sido cultivado a través de bacterias test y levaduras evidentemente es biodegradable esto nos puede parecer que podemos llegar a tener esto no tenerlo pero yo os puedo asegurar que sí vale nosotros dentro de los materiales en AITES que estamos trabajando dentro del campo de la biomedicina hemos sido capaces de generar un tejido tejido vamos tejido humano a través de a través de de cultivos sobre diferente vamos generación de fibras a través de generación de fibras a través de generación de fibras utilizando técnicas de procesamiento textil vale esto pues un poco de ejemplos que mezclan un poco pues eso tecnología moda artesanía es decir aquí implantación pues de de placas solares vale a placas solares que a un abanico vale que durante el día va almacenando lo utilizamos para abanicarnos va almacenando energía y por la noche activa unos LEDs vale que iluminan este mismo este mismo abanico aquí está pues transferido un abanico pero vamos la misma diseñadora pues ha hecho collares cinturones etcétera esto ya puede ser puede parecer un poco vamos un poco antiguo no el tema pues de la instalación de placas solares a objetos de marroquinería de tal forma pues que seamos capaces de almacenar energía para pues para después pues poner vamos para activar nuestro teléfono móvil y otros elementos electrónicos pues que últimamente pues llevamos muy habitualmente nuestro en nuestras mochilas vale pensamos esto como conclusión un poco pues pensamos pues que la innovación no vamos la innovación no se pelea con lo que son las empresas textiles artesanas vale sino que la innovación pues puede dar lugar a generaciones de modelo de negocio que pueden asegurar la estabilidad y sostenibilidad de este tipo de actividades vale que muchas de estas innovaciones que os he mostrado aquí pues son son de perfecta aplicación en en todos los objetos textiles vale y que la modernización en la tecnología pues no vamos evidentemente no se no se pelea con ningún sector textil y menos con el artesano y con el que se relaciona con nosotros y aquí pues un poco y como final lamentablemente lamentablemente lo que es el el oficio textil se va a ir perdiendo porque todo lo que son las carreras de ingeniería textil o lo relacionado con el textil de la confección está está desapareciendo por falta de vocaciones vale y mientras hace pues menos de cinco años teníamos tres escuelas de ingeniería textil en España una en Alcoy otra en Béjar Salamanca y otra y otra en Cataluña actualmente a fecha de hoy resiste la de Cataluña y resiste la de Cataluña pues gracias al apoyo de las empresas textiles de la zona de Cataluña en en Alcoy la la escuela de la escuela textil que existía pues se ha reconvertido en escuela de diseño textil en la cual pues el textil se ve de pasada vale y entonces pues pensamos que es objetivo del del instituto tecnológico textil el mantener el mantener vamos dentro de nuestras posibilidades no solo las enseñanzas técnicas textiles sino también el mantener muchos de los oficios que que puedan estar rozando lo que es la artesanía vamos los oficios hechos a mano o los oficios de alguna forma que puedan generar autoempleo por parte de muchas de las personas que están asistiendo a este tipo de actividades formativas que estamos haciendo últimamente en el instituto vale estamos haciendo actividades de formación relacionadas con la indumentaria valenciana vale donde pues evidentemente no solo las las enseñamos a las chicas a realizar vamos tareas a mano es decir a sobreahilar sino que también utilizan medios técnicos medios mecánicos como son las máquinas de coser vale o como pueden ser las planchas y las enseñamos pues al realizar pues trajes de indumentaria valenciana desde lo que es el patronaje de las diferentes piezas hasta los diferentes acabados y las diferentes composturas el tema de mulais vale aunque he dicho antes que existen softwares que vamos que que lo están haciendo bastante bien es decir lo que es la técnica se está enseñando este tipo de técnica porque es muy de aplicación para después lo que es el tema de los oficios de modistería o de costura a mano que vamos que son de gran importancia en lo que es actualmente la industria de la moda de la moda en aquella zona ok tema de sombreros vale y después pues nuestra vamos lo que es nuestra expansión internacional y nuestro contacto con América Latina nos llevó a que en el año pasado en el 2012 colaboramos con indígenas de la región de la Guajira de Colombia los indígenas de la tribu Guayú vale colaborando vamos colaborando con ellos pues formándolos dándoles una vamos unas nociones de tecnología textil básica para que pudieran ellos reconocer los materiales adquirir con mayor conocimiento los materiales textiles que están utilizando para realizar sus productos típicos que ahora los veréis cómo podían realizar un control de estas materias primas y el concepto pues de un el concepto y las necesidades para la obtención de un futuro un futuro etiquetado de sus productos bajo el concepto de Made in Green es decir un concepto Made in Green que es claro nos lo comentaba es una etiqueta que fue diseñada por ITEX que lo que hace es garantizar que los productos textiles no llevan productos tóxicos para el ser humano que han sido realizados bajo procesos que conservan el medio ambiente y que no utilizan mano de obra que no esté regulada por la OIT ¿con qué fin? con el fin de que los productos artesanales que ellos desarrollan pues pudieran tener una mira más internacional vale se les se colaboró con ellos también enseñándoles algún vamos tinturas artesanales tinturas artesanales sobre que pudieran aplicar sobre sus mantas se finalizó con un desfile y vamos la actividad con la que vamos también estuvimos un poco orgullosos de realizar fue que los productos que ellos desarrollaron en estos talleres despertaran el interés de una empresa europea más en concreto española una firma de baño que es Dolores Cortés y esos productos pudieran participar en la Mercedes Fashion Week del año 2012 con algunos de los modelos que ahora veremos estos son los productos que mayoritariamente desarrolla esta etnia ok y aquí pues algunos de ellos pues plasmados en traje de baño que mostró esta diseñadora en este desfile poco más reitero mi invitación para que vengan a conocernos vale y para lo que quieran pues aunque sea un poquito pequeño está el correo electrónico mío y el de mi compañero Aza que tengo aquí en la sala gracias por su atención si queréis tenéis alguna pregunta